¿Ahora te haces igual, Ponchito? ¿Tú vas a hacer chivo? ¡Gan chivo! ¡Gan chivo! ¡Gan chivo! ¿Sí, Ponchito? Cerveza acá. Mejor chivo. Ah, va a invitar, dice aquí, unas... 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 unas refrescas... frías, la moquitos... picoile y tome... ¿Qué tal? Acá te quito... un pincel que tiene pintura, tío. ¡No! ¡Más que, Pagán! ¡Casi! Ya está guardando estas... dos obras... Un pincel, Pagán... ¡Más que, Pagán! 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 ¡Muy bien! ¡Más que, Pagán! ¡Llevo a que, Pagán! ¡Más que! ¡Molí, Pagán! ¡Molí, Pagán! ¿Qué chicas? ¿Qué chicas vamos a preparar? ¿Ces millón? ¿Ces millón? ¡Pagán! ¿Ces millón? ¡Pero, me hay medio! ¡Pero, me hay medio! ¡Me hay medio! No, 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 no.